Tenemos que conseguir que este círculo del tela que tenemos pase por todos y vuelva a llegar hasta aquí. Porque luego vais a competir un equipo contra el otro. A ver qué es el más rápido pasado. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Aquí hay un momento de masca. ¡Ay, al sur! ¡Hay atención! nevermind al final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!